La escasez de agua es real, está ocurriendo hoy día. ¿Cómo podemos entender que en un lugar como la isla Chiloé, donde llueven 3.000 milímetros de agua, sigamos, cierto, con problemas de escasez cada verano? Estamos llegando a Chiloé, donde al contrario de lo que se podría pensar, las zonas más rurales de esta isla están pasando por una grave crisis hídrica. En términos simples, sequía. Sequía que, paradojalmente, afecta a una de las zonas donde más llueve en nuestro país. A ver, acá llevamos, ¿cuánto? Llevamos, 3.000, 3.000, 2.000. Nos estarían quedando casi 6.000 litros de agua. Mi nombre es Jorge Cárcamo, Cárcamo. Yo empecé hace dos años atrás, cuando se empezó la primera vez, empecé a trabajar a repartir agua. Bueno, imagina, estábamos repartiendo agua porque hay mucha escasez, demasiada, y cada vez está aumentando más. ¿Qué pasa? Cuénteme, señora. Yo lo que tengo que hacer para que me pasaran esas agüitas. ¿Tiene estanque usted o no? No, lo tenemos. ¿Tallito no? Tengo los de abajo, porque tengo agua. Ah, ya. Estos son grandes, de 140 litros. ¿Ya? ¿Pero cuánto tiene? Ahora no tengo nada, 140, tengo dos de abajo. El año pasado fue lo mismo. Sí. ¿Lo mismo o lo mismo? Nosotros el año pasado estuvimos que andar buscando agua de arriba, y, bueno, encontramos agua. No, no la corto. Buinda, ¿y este es su pozo? Sí. ¿Qué le pasó al mi pozo? Bueno, la escasez de la tierra, nomás de que no haya agua nomás. ¿Desde hace cuánto tiempo, más o menos? ¿Un mes? Un mes ya se empezó a amenudir el agua. O sea, eso, esta semana ya se va a acabar. Sí. Sí, pues, genial. ¿Y ahí se queda sin nada? Sin nada, sin nada, hijita. Así tenemos que andar buscando por ahí, haciendo pocitos por ahí. Y no hay tampoco, si no hay. Molesto porque lo necesito. Pero en este momento, como ustedes apreciaron, la gente ve el camión con agua y sale corriendo para que quema agua. Bueno, acá la situación es tan grave que en este momento tengo que pasar a la posta a dejarle agua, porque no tiene ningún poco de agua. Voy a decir que me alcance con una, porque no me alcanzó. Ya, dale, no va. Si me caigo, me avisa. La falta de agua, por ejemplo, en el caso de, especialmente de la posta, diríamos, es bastante complicado, porque usted, el día de rondas médicas, por ejemplo, llega bastante gente y al no haber agua, las condiciones higiénicas no son las mejores. Más o menos, ¿cuánta gente puede llegar en una ronda médica? En una ronda médica están llegando alrededor de 150, 200 personas, más o menos. Bueno, a ver, distinta hipótesis, diríamos, de cuáles son las causas, diríamos, de la sequía. Hay personas que dicen que es porque se hicieron plantaciones, diríamos, grandes de eucalipto, que se ha extraído el pompón. Yomar no está tan lejos en su diagnóstico. A unos pocos kilómetros de la comuna de Ancud, en la estación biológica Senda Darwin, conocen en profundidad las causas de la sequía en la isla. En este momento estamos en un pomponal. Este tipo de ecosistema es muy importante para el ciclo hídrico local que ocurre en Chiloé. Sabemos que el musgo pompón puede almacenar hasta el 90% de su peso en agua y luego entregarlas lentamente hacia los cursos de agua. Entonces, en este contexto, lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que en Chiloé se ha producido una extracción masiva del pompón. Esto tiene una relación directa con la escasez hídrica que hoy día se vive en Chiloé, porque no es explicable que en una isla donde llueven del orden de 3.000 milímetros al año, o sea, 3 metros de agua, ¿cierto?, llueven al año, no tengamos agua disponible para el consumo humano. Por lo tanto, si no tenemos estos sistemas que captan el agua y la almacenan, lo que vamos a hacer es seguir profundizando la crisis. Y son precisamente estas prácticas extractivas las que tienen al 44% de la población rural con escasez. Sin embargo, no podemos dejar de lado que esta ocupación da de comer a cientos de familias que encuentran en esta labor un sustento monetario. ¿Están sacando pompones? Sí, gano pompones. Oye, ¿cuántos sacos más o menos de pompones al día? Nosotros nos vamos a sacar un poquito como 20. ¿Como 20? Pero aquí tiene más de 20. Ah, sí, porque esto es como 6 días. ¿Aquí hay acumulado 6 días? Sí, 6 días. Oiga ya, ¿a cuánto está el saco pompón, más o menos? A mil pesos estoy pagando a la abuelita arriba de ellos. Nosotros lo vendimos a portadores nosotros. Nosotros lo entregamos a ellos. Ellos son los que portan, los que enfardan, venden por cantidad. A China está portando el cabrón que nos devuelve a China. ¿Está para comer o no? Sí, igual. ¿Y lo podemos mostrar a dónde están los pocos? Es que nosotros es lejos, es muy lejos. Y hay mucha agua. Hay que ser con bota. Y hay barro y todas esas cuestiones. Ya, perfecto. Es lejos. Mucho sacrificio. Mucho sacrificio, ¿por qué? Porque imagínense estas bolsas, hay que expulsarlos, traerlos desde allá al final, desde acá. Y de ahí de eso, llevarlo al camión, tirarlo, darlo vuelta, después volverlo a juntar y eso. Continuamos nuestra visita a otras zonas rurales. En Dalcaue, por ejemplo, no cuentan con camiones aljibe para apaliar la falta de agua. Y son los mismos bomberos quienes abastecen a los vecinos, dejando incluso de lado sus labores diarias. Ese es el caso de Omar, quien vive al lado de un gran pomponal, hoy prácticamente seco. ¿Y qué pasó aquí con los pomponales? Estamos en un sector que está lleno de pompones, ¿no? Así es. Y aquí está, lamentablemente hay gente que no sabe trabajar en pompón. Se saca mucho pompón, lo que pasa es que discriminadamente, mal trabajado, el pompón se pierde. Ahora estamos en este drama, y no sé cuánto me durará, porque aquí hay mucha gente que se usa para la ropa y para tomar también. El problema está lejos de ser zanjado, y a la fecha ya se han invertido más de 100 millones de pesos en camiones aljibe. Mientras, Jorge deberá continuar abasteciendo de agua a quienes lo necesiten. Bueno, esta ha sido la última ronda de hoy. Se ha terminado esta faena, y mañana de nuevo, seguimos trabajando.